Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Hablar del próximo lanzamiento de Windows o Windows 12 como se le dice es hablar de algo incierto y no porque no vaya a salir ni porque saldrá con otro nombre. Esto va más allá de solo fechas de estreno y el cómo le vamos a decir. Y es que sin duda podría ser una de las cagadas más épicas que se pueden tirar desde Redmond, ya que no solo todo apunta a que serían capaces de repetir el fracaso de su versión 11, sino que romperían también la leyenda del Windows bueno y el malo, ya que si estamos en el malo, pues debería seguir el bueno, ¿no? Pues no, o bueno, parece que no va a ser así. Los intereses de la compañía estén en la avaricia de siempre y el consumismo desmedido. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente codicioso, desconsiderado y a su vez propio del gigante de las ventanas en inglés? Simple. Y es que si nos vamos al origen de la poca aceptación de Windows 11, las primeras impresiones son la clave. Tenemos la incompatibilidad de hardware generada por el TPM 2.0, o módulo de plataforma de confianza, que básicamente es un chip que está en el hardware del equipo que genera claves criptográficas seguras con lo que se consigue proteger los archivos considerados sensibles. Esto está bien, el asunto, como ya sabrás, es que era forzoso que este TPM 2.0 existiera en el hardware, por lo que de entrada, así, sin más, descartó un montón de equipos que eran totalmente compatibles y se ignoraba esta restricción. Después se arrepintieron de haber sido tan estrictos, pero ya era tarde, la percepción del usuario final estaba dañada, y los errores continuos que aparecían y los que se quejaban quienes lo tenían instalado eran una constante, lo que por supuesto sigue desmotivando hasta el día de hoy a un gran número de personas. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el próximo lanzamiento? Te explico, y es que todo señala que esta versión 12, si le podemos llamar así de mientras que se dice que se estrenará a finales del 2024, estará centrada en inteligencia artificial, ofreciendo cosas como búsquedas avanzadas, un copilot superior, escalado de videos y juegos con IA, fondos de pantalla animados impulsados por esta tecnología, entre muchas funciones más, mismas que están confirmadas por Windows Central. ¿Pero qué gran parte de ellas requerirán una unidad de procesamiento neuronal o NPU? Lo sé, lo sé, de nuevo vamos con las siglas restrictivas que harán que no todos puedan tener el último Windows. Teniendo en cuenta que gran parte de las funciones que hacen que este nuevo lanzamiento sea como dice ser dependen de procesadores especiales que incluyen este NPU, la lógica nos lleva al origen de los inconvenientes con Windows 11. Considerando que este hardware tiene muy poco tiempo en el mercado de los PCs y que sería una falta de respeto que Microsoft exigiera. Aunque no se puede descartar, estos sujetos con tal de hacer gastar a las personas son capaces de todo. Actualmente solo MD está en esto de los CPUs para ordenadores con IA con su Ryzen 8040. Aunque se dice que los próximos lanzamientos de Intel también incluirán NPU, y ni se diga de los Snapdragon X Elite para escritorio. Podemos decir que el año que entra, que está prácticamente la vuelta de la esquina, tendrá muchos procesadores para computadoras con inteligencia artificial, pero serán obviamente más caros y solo una minoría tendrá estas unidades. Por lo que de ser cierto que Microsoft quiera basar totalmente en inteligencia artificial su nuevo sistema, no solo sería un fracaso en ventas por el poco alcance que va a tener debido a esta gran limitante, sino que además va a quedar nuevamente fragmentada su base de usuarios de Windows. Habrá muchos que tienen el 10, los que se quedaron con el 11 y pocos que pueden acceder al 12. Ahora, yo creo que si la compañía fundada por el tío Bill no entendió con Windows 11, definitivamente lo entenderá con Windows 12, porque resultaría en un fracaso más grande. No comprenden o eso parece que pedir hardware especializado no es la solución para hacer llegar su producto a más personas, porque la excusa para hacer todo esto siempre ha sido que hay más seguridad y mejoras a cambio de actualizar el equipo, lo que está perfecto para quien puede darse el lujo de cambiar de hardware, pero los que por diversos motivos ya sea económicos o de compatibilidad no puedan, ¿dónde quedan? Exacto, en ningún lado. Una desconsideración total que si se vuelve a repetir dañará gravemente la imagen de la compañía, y además de una baja enorme en sus ventas que no creo que sea lo que quieran. Pero quién sabe, a ver qué pasa. ¿Tú crees que sean tan mezquinos y tontos para volver a hacer lo que les provocó el fracaso de Windows 11? ¿O realmente aprenderán y nos darán una experiencia a la altura de lo que se espera sin tantas limitaciones? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te sientes, qué hay de nuevo, qué tal va tu día, alguna teoría de la conspiración que no te convenza o lo que quieras platicarme, porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. Música ¡Gracias!